Amigos, bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo más en el canal, bienvenidos, seáis a una nueva partida más en el canal, en el mapa de consulado Y nada, vamos a ver que podemos hacer, la verdad que tapo esto porque sinceramente un poco más se me pongo a llorar y todavía no he empezado la partida He decidido pillarme un gollo por el simple hecho de que llevo mucho tiempo sin jugar con él Y digo tío, me apetece jugar con gollo, vamos a darle caña Y creo que iba a buscar el tron este, pero... F, ¿no? Un poquito Eh... F un poquito, la verdad Ah, bueno, esta gente está roleando, ¿no? Eh... Perfecto chicos, me encanta Vale, pues... Nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos chavales? ¿Dónde coloco los escudos? Sinceramente, quería jugar aquí, pero me ha jodido Pórbora, ¿no? Mucha pórbora, ¿no? Al final, pórbora, ¿no? Vale, pues nada, no sé qué hacer con mi vida, sinceramente Vamos a poner esto también por aquí Eh... Pero no sé Ojo Ojo Vale Lo salto chicos, me encanta chicos Vale, aguantamos, estamos bien, tranquilidad Válvora, me gusta Vamos a ver qué hacemos Vale Vale ¡Pero no te he dejado ir, Jor! Recargando ¡Pero cómo no lo he dejado ir, Jor! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Spiral Top Spiral Vale ¡Vamos! ¡Sí, señor Reis! ¡Bonito, gente! Me gusta Bonita Clonda, la verdad Madre de Dios La paniqueada que hemos pegado a los dos El Zermite y yo Me encanta, chicos Esto es una locura Manolo Lava comentando el partido de la Champions League Eh... Te lo juro, tío No sé cómo no le he matado al Zermite Desde hace mil años La verdad Ha tardado He tardado muchísimo en matarlo No sé por qué tarda tanto Te lo juro Yo me pensaba que incluso No sé, es que ha habido una vez Donde ya he piqueado Que digo, vale, está Injur Lo he dejado Injur De calle Y literalmente, pues No sé Vamos No sé Sinceramente Súper random Pero oye Por lo menos lo hemos matado El Zermite que ha parinqueado más que yo Que dice que me ha dado en la cabeza Pero el juego no es tan malo Como para no registrar Un tiro a la cabeza a esa distancia Así que me habrá fallado Y ya está Simplemente ha parinqueado Yo también he parinqueado Pero yo he sabido corregir Antes Un poco más Y nos damos un beso La verdad que el Zermite Más empanado Y yo también Vale, perfecto Buen tema el de Anoil Dictaura Impresionante ese tema Está guapo, tío Muy comercial, ¿no? Al final Lo escuchas Cinco veces Y ya está Eso sí Te lo ponen en cualquier otro sitio Y lo cantas Cada vez lo cantas Un buen tema Pero no sé Está guapo Está guapo A mí me gusta Perfecto Vale, pues vamos a poner gente Vamos a poner esto aquí Es que a mí me gusta poner Los escudos de gollo En las puertas Porque sí A lo mejor te la pueden jugar Tal, no sé Pero tú si le revientas El escudo En la cara Al pavo Literalmente le revientas Tío Es una locura Bro Eh, no Esto no lo voy a poner aquí Perfecto Esto sí que lo voy a poner aquí Perfecto Bien, me gusta Vale ¿Qué tengo un dron por aquí? No, es simplemente el aparato de esto Ok Vale, pues vamos a jugar aquí Ya sabéis que yo siempre suelo jugar de esta zona Eso no es un dron No, eso es la basura Eso es de ¿Cómo era la basura? ¿Cómo se llamaba? De scrap, ¿no? No, scrap era Scrap, eso es de rust, bro Tipo, scrap ¿Cómo se llamaba basura en inglés? A ver, la basura se llama Paper, paper, please ¿No? Mi tron No tengo ni idea A lo mejor me estoy equivocando Y muchos de los... ¡Pablo, no tienes ni idea! Ya lo sé No tengo ni idea Vale ¿Me están dronando? Ojo Vale 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 Muerto Muerto Queda el último atacante Mola ¿Me está la joteando? No creo, no Pues el pavo porque no es bueno Pero le he fallado Eso tiene que ser cabeza instantáneo El pavo me podría haber hecho un flick y matarme El pavo porque... No sé, no se le pilla imprevisto y tal Pero... ¿Sabes? ¡Ay, Pablo! Fallos de la jota 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 Pero bueno Igualmente Buena ronda Nos hemos hecho una tremenda ronda Nos hemos hecho una tremenda ronda que flipas La verdad No sé si me he hecho ace Diría que no Diría que no O sí, sí, sí No, no sé No sé La verdad Puede ser que me haya hecho cuatro Puede ser Sí, creo que me he hecho cuatro No sé, no tengo ni idea Pero ya me lo dejáis vosotros en los comentarios ¿Me he hecho is en esta ronda? Dejádmelo abajo en los comentarios Igualmente no está mal, ¿eh? Bonita ronda Vestíbulo Sala de prensa Vestíbulo Sala de prensa Eh Suena eso Te viene ¿Sabes? No sé Estoy mal de la cabeza, gente De verdad Yo que sé Sin más No, pero es verdad Es prensa Prensa Es algo Es algo serio Cuando te te prensa Prensa es algo Fuerte Me gusta, la verdad Bueno Vamos a ver qué hacemos Ojo Voy a poner eso aquí Para la gente A ver qué pasa Vamos a poner esto aquí Hostia Perdón, perdón Esto no ¿Malo? Muy bien Está listo Ok ¿Por qué? Porque si quiero jugar aquí por la izquierda Esto No hace una putísima mierda Efectivamente Lo he puesto mal Bueno Pues se queda ahí Perfecto, chicos Vale Vamos a poner esto también por aquí Buena Vamos a quedarnos en punto Porque parece ser que nadie se va a quedar en punto Así que me quedo yo Así que me quedo yo Vamos a aguantar, chicos Va Lo tenemos Tenemos gente arriba Así que En principio hay que enfocarse más Por amarillas y todo eso Antes que ¿Sabes lo que te quiero decir? Visa Todo eso Antes que ¿Sabes? Perfecto Yo me pensaba que lo teníamos que romper con gradas de impacto Porque si no, no se rompea Bien Ese va que está abajo en garaje Diría Una amarilla Sí Está fuera de amarilla el back Está fuera de amarilla el back Ojo aquí Yo sé que está Roca aquí cubriéndome y tal Pero Pero no hay que fiarse de los guiris Ya sabes Un consejo que os doy Es que si juegas solo Q No fíes nunca de los guiris Porque los guiris son muy trolls La verdad Y son muy random Y no te fíes nunca No te fíes nunca Aunque te cubran Y sepas que te están cubriendo Le echas una mirada de vez en cuando Porque Hay uno en amarilla Exactamente Eso le ha ayudado al Tachanka también Para poder cargárselo más fácil Vale, está en el garaje Vale Voy a holdear este ángulo No pierdas la fuerza por la boca Vamos a aguantar aquí, chicos Vale ¿Lo veis? Por eso os digo Nunca fíes de los guiris, tío Nunca fíes de los guiris ¿Por qué? El Tachanka es imbécil Ha dejado Literalmente Le ha sudado la polla a Twitch Le ha dado igual Hay un drone en mitad del pasillo Y literalmente le ha dado igual Le ha sudado la polla Menos mal Que me he girado y le he pegado una buena hostia Pero Es impresionante la peña, tío Es impresionante la peña Es impresionante los guiris Es verdad Que nunca Nunca fíes Nunca fíes Porque justo me iba a pasar eso Justo me iba a pasar eso Por eso de vez en cuando Sí, sabes que el guiri te está cubriendo ahí Pero de vez en cuando le echas una media ica De vez en cuando le echas un ojo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que se te puto complica, tío ¿Cómo no lo hagas? Es que el pavo del otro equipo Te mata a ti y al guiri Es así, tío Es así Y es una mierda Pero bueno, es lo que hay ¿Sabes? Es lo que hay, la verdad No pasa nada Está bien, igualmente Ha salido que es lo importante Así que nada Vamos a ver qué pasa 3-0 Me gusta esa partida Con capital Finiquitamos con capital ¿Por qué me pillé a capital? Pablo dirás Bueno, porque él Tiene el mismo símbolo del color De color y tal Tiene los dos colores verdes Los símbolos Y yo pues mira No sé tal Bueno, me lo pillo Porque es color verde Entonces si es color verde Tendrá algo que ver Y no, no tiene nada que ver Pablo, eres un imbécil No tiene nada que ver El color de un personaje De un icono Con que el personaje Tenga que ver con el personaje Con el otro operador Quiero decir ¿Estamos locos o qué? Entonces realmente es eso Perfecto, chicos Vamos a ver qué podemos hacer Está la última Podríamos entrar por la zona de espiral Podríamos entrar por la zona de espiral También os digo Ojo porque tiene a Aruni Bien Pero ¿Sabéis qué es lo malo de espiral? Que te jueguen por Que te jueguen en En banderas, loco Es que que te jueguen en banderas, tío Si quieres pusear la zona de arriba Es que está muy complicado ¿Sabes? Es una liada del copón, tío Es una liada del copón La verdad Voy a hacer aquí un poquito de brifo A ver si me ayuda alguien Bien Puseo para arriba Yo ya ahí no hago mucho Vamos a echar una Una mirada por amarilla A ver si hay alguien despistado Vale No tiene ahí rotación Pero no para pasar Vale Quiero saber si hay alguien aquí Vale Parece que no Hay una dinamarilla Ok Vale Pues va a haber Va a estar el pavo 100% en baño La Aruni va a estar en baño yo creo 100% Efectivamente no hay nadie aquí en amarilla Pero va a haber una Uh, no hay nadie aquí Damn Vale, pues Me cunde Me cunde tomar amarilla ya Yo creo Es que tengo miedo, tío Mira, tengo un pavo ahí Ah, no Ese pavo está en misa No puedo hacer nada Vale Vamos a seguir droneando No Vale Estamos bien ahora mismo El problema es que me venga por amarilla el pavo Vale, tenemos uno en bandera Otro lo vamos a tener en conecto Y otro aquí abajo Vale Vale Que tengo un pavo aquí Lo tengo ya aquí cerca Bueno Tengo que recargar No Es que me vas a poner a comparar Me vas a poner a comparar Pablo La pedia dronica Con la cadencia Que tiene La 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 esta, loco Ay, que penita Que penita, tío La M La M249 Esta La metralladora Esta con la pedia Con la pedia dronica Que tiene una cadencia de loco Será free kill La verdad Pero porque tenemos una puta Metralladora principal Si no Con un sledge Se podría haber hecho eso Súper fácil, bro Porque el único que me jodía a mí Para pasar Lógicamente Era la persona que estaba en bandera Si sabía que estaba una persona en bandera Es porque ese escudo es de Que hay una persona en bandera Sabes Entonces tenía que pasar con un humo 100% Y se me ha complicado Se me ha complicado Porque han muerto muy rápido Los de mi equipo Ese humo Ha salido perfecto Porque ya no El humo hubiese salido perfecto No, porque iba a tirar el segundo Pero Ese humo Me ha ayudado a baitear A la persona que me ha venido Por amarilla ¿Entendéis? El problema ha sido Que tengo una M249 Que literalmente Tengo una cadencia de mierda Comparado con la mejor cadencia De los juegos Con la Pedirroni Realmente No tiene nada de comparación Tipo No puedes comparar Un arma y otra Por supuesto A cerca de distancia Va a ganar La Pedirroni ¿No? 100% Porque tiene 50 veces mejor cadencia Que la M249 Es lógico Porque es una ametralladora M249 Pero bueno Es lo que hay No es lo que hay Así que nada Van a ir abajo Lo más seguro Van a ir abajo Para la zona de garaje Vamos a intentar abrir La zona de piano Y vamos a ver Qué pasa Este pavo que está tardando Mucho en cargar Así que lo que vamos a hacer Va a ser un pequeño corte Y vamos a pasar directamente Con la blanda Así que vamos allá Venga va Vale gente Vamos a darle caña Pues al final No han cargado el pavo ese Así que Vamos a llevar cuidado Con piano Y vamos a darle caña Vamos a abrir directamente Piano gente Vamos allá Vamos a abrir esto A mí Porque A ver si nos podemos llevar A alguien Me han spoteado Y es la quebrada De default No hay nadie Parece ser Vale perfecto Vamos a abrir de una Se me escucha todo bien Y todo Que me muteo siempre Porque me pongo a ver Instagram o lo que sea Y se me complica Vale perfecto Eso Vale No Tendría que haber disparado antes Pablo Disparo un segundo antes Y al pavo me lo llevo Dios O con una SMG Tío Sledge como no tiene SMG Pues se complica Sledge como no tiene SMG ya Pues se complica Es lo que tiene La verdad Ojo lo has visto Bueno Da para tres Vamos que confío En los de mi equipo Tú Vamos que confío Da se me ha complicado Gente Las ansias Las ansias Por querer terminar Ya la partida Las ansias Tú A ver si la K Le se puede llevar a uno Sería Ghost Sería Ghost Sería Ghost A ver Podemos entrar Y implantarnos Lo que pasa es que Voy a tener el Vigil arriba ¿No? Voy a tener abierto Vigil 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 Un piano I think Probable Vale Creo que ya se me escucha Para el juego Gente Diría Oh Y ese tiro Era perfecto Para ayudarte A la Lung Los otros dos Están fuera de punta A lo mejor El Jagger ha rotado ya Pero Los otros dos Están fuera de punta En principio Que Efe Tío A ver Yo iría piano Si soy el Zeramete Y me frageaba Al Vigil 100% Pero es un pushy El Zeramete Es un pushy Tiene más miedo Tiene más miedo Tiene más miedo El Zeramete Con lo fácil Que era pushyarle A esa run Estaba sola En punto Llevártela Y plantar Con tu colega Y hacerte la ronda Tío Con lo fácil Que era Son cuatro Pablo Las ansias Es lo que hay gente El querer ganar Rápido la partida Te da esto Al final Es lo que hay 3-2 Y ojo que no nos vayamos Al 3-3 Y ojo que no nos vayamos Al 3-3 Vamos a ver que pasa Venga va Zona de principal Chavales Esto en principio Debería estar hecho Tenemos un pushy Así que no está mal Ese pushy Para levantarles el culo La verdad que no voy a ir mal Te lo digo Vamos a Hacer un poquito De prefer aquí Por si nos podemos Llevar a alguien Pero en principio Vale En principio Que no nos vamos A llevar a nadie Vale perfecto Vamos a ver que tal Bueno Vale Eso es Voy a traer Una piña a baño Si cuela Cuela Vale Vamos a bronear Podremos entrar Directamente Si queremos Vale Aquí No Se complica esto ¿Dónde está el pavo este? Esto no lo podemos vender A gente Esto es literalmente La ronda Bro Hay uno Hay uno en la amarilla Lo más seguro Otro en baño Y el otro No sé dónde puede estar Vale Bueno Hay que jugar Bala Se complica Vamos Nice gente Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Se está pinchando ahí Con los bichos de Greenlock Un placer Como siempre Espero que os haya molado Like Suscripción Y nos vemos En la próxima Si señor Nice Que buena gente Let's go Que buena partida Y que buenas rondas He hecho Con Gullo Defensa Sobre todo Nice